Música Vamos a hacer un papá noel es muy fácil, muy rápido para colgar en el árbol una carita de papá noel simpática para este trabajo vamos a utilizar un poquito de lana blanca lana roja un poquito de lana rosa pálido o salmón algo que se parezca al tono de piel dos ojitos o dos circulitos de cartulina negra o lo que tengamos una aguja de ganchillo y una tijera vamos a empezar con la blanca hacemos un círculo como siempre cogemos así pasamos por detrás sacamos el hilo hacemos un punto bajo para asegurar dos cadenetas más y en este círculo vamos a hacer ocho puntos altos yo he cogido esta lanita de pelo porque esto va a ser la barba pero bueno vale cualquier lana cinco seis siete y ocho esta lana la vamos a dejar así y aquí vamos a empezar con la lana rosa saco la rosa aquí y hacemos otros ocho puntos altos aquí dentro del aro uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho entonces de la blanca que era de la que habíamos empezado tiramos del hilo cerramos bien el círculo así y esta rosa la podemos cortar ya porque la he ido escondiendo ya por ahí bueno la blanca la dejamos ahí entonces ahora cerramos aquí en el primero la tercera cadeneta cerramos aseguramos y ya podemos cortar la rosa también ya está lo aseguramos por detrás le damos un nudito y ya lo cortamos la rosa también la vamos a esconder y la cortamos ahora con la lana blanca vamos a coger en el segundo punto ahí metemos la lana hacemos un puntito y este lo vamos a ir escondiendo hacemos tres cadenetas y en el mismo sitio hacemos un punto raso así pasamos al siguiente hacemos un punto raso tres cadenetas y en el mismo cerramos un punto raso pasamos al siguiente hacemos otro punto raso tres cadenetas y en el mismo otro punto raso pasamos al siguiente un punto raso tres cadenetas y en el mismo cerramos con un punto raso pasamos al siguiente que es el último un punto raso tres cadenetas y en el mismo un punto raso un punto raso ya está ahora podemos cortar la lana sacamos esto que habíamos ido escondiendo también lo podemos sacar y la escondemos ya cortamos el resto ahora con la lana roja cogemos por la parte de atrás veis aquí como está el rosal y el blanco se ve poco pero aquí en uno de los puntos del punto raso ahí cogemos la lana la sacamos ahí hacemos una cadeneta y dos más de subida y vamos a hacer puntos altos en los mismos puntos donde hicimos el punto los los piquitos estos que son el flequillo dos tres cuatro cinco seis y siete así damos la vuelta subimos con dos cadenetas hacemos otro punto alto este no lo cerramos los cerramos así los dos hacemos uno dos tres tres y estos dos últimos los cerramos juntos vamos a hacer este y el de la cadenita ahí en la cadenita vamos a hacer otro y lo cerramos con ese giramos hacemos tres cadenitas de subida un punto alto en el siguiente que se ya se queda ahí cerrado tres cuatro y este lo hacemos ahí en la esquina cinco giramos hacemos tres de subida uno no lo sacamos dos no lo sacamos y tres y lo sacamos todos juntos cerramos y lo dejamos así cortamos el hilo cerremos un nudo y ya está vamos a hacer la barba para la barba voy a cortar unos cuantos hilos con el ganchillo vamos sacándolos así lo sacamos y anudamos vamos cogiendo en todos así con el ganchillo lo cogemos y lo sacamos y lo sacamos ahora en hebrita esta de arriba del segundo punto alto cogemos así por arriba y pasamos ahí otro hilo lo volvemos a coger para anudarlo y lo dejamos ahí y así vamos pasando por todos los puntos altos por la hebrita esta del punto alto bueno si queremos pasar más que queremos más barba pues pues más pero bueno así nos vamos pasando y cortamos el hilo ahora recortamos la barba como la queremos de larga si la queremos redonda o en pico así ahora hacemos un pompón mini para el gorrito el arancillo esta misma lana la paso para atrás atamos ahí y lo cortamos lo unimos aquí el gorrito hacemos un nudo para que no se escape cortamos con un poquito de silicona le pegamos unos ojitos o un trocito de cartón y ya está y ya está nuestro papá noel 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 Gracias.